Preocupó una información en la cual aparecía una posible variante por el norte para el transporte de mercancías separadas, digamos, de los viajeros. En su momento, nuestro grupo se pronunció a favor de que el soterramiento incluyese tanto los pasajeros como las mercancías y que además el soterramiento, de alguna manera, aparte de hacerse en un único trazado, también contase con una cubrición suficiente como para evitar los impactos sociales y ambientales de todo el proyecto hacia los barrios afectados. También es verdad que cuando pedimos su comparecencia, pues tampoco sabíamos en qué proyecto estábamos ya, porque en 2010 hubo uno, en 2016-2017 hubo otro, hace pocos meses se ha presentado otro, bueno, se ha presentado no, ha aparecido en los medios de comunicación, una presentación de esas extraoficiales. Y tampoco sabíamos en ese momento, cuando pedimos su comparecencia, pues en qué estado estaban las, no sé, conversaciones, negociaciones, acuerdos con el ministerio en este sentido. También es verdad que en la forma que tienen ustedes de trabajar, de alguna manera, que es en conversaciones, en despachos, más que a través de procesos amplios de consenso político y negociación o participación ciudadana, por un lado tienen las ventajas de que pueden acordarlos directamente y luego los presentan o los cambian, y, bueno, pues como ya ha sucedido varias veces, o los presenta el alcalde, luego los negocian ustedes otra vez, los vuelve a presentar usted con el ministro, bueno, pues esas cosas que hacen. Pero el problema que tienen es que cuando cambia un gobierno, pues eso se puede ir al traste. Entonces también nos interesaba saber cómo va a afectar el nuevo cambio de gobierno, los acuerdos a los que se haya llegado, si nos puede decir en qué estado está ahora mismo el proyecto, si el nuevo gobierno socialista, de alguna manera, aquellos acuerdos a los que hayan llegado con el PP, los va a mantener o los va a cambiar, o empezamos otra vez la negociación de cero, y todo lo que se ha publicado en prensa, digamos, queda desfasado una vez más. Entonces, bueno, pues el objeto de esta comparecencia era que nos pusiera al día de cómo está ahora mismo tanto el proyecto en sí, como las negociaciones con el ministerio para poder llevarlo a cabo. Gracias.